Sin duda que la presencia de Rocha en este evento es muy importante. En el entendido de lo que significa esta Feria Internacional de Turismo, es una ventana muy importante que Rocha hace muchos años viene dentro de lo que es la propuesta de Uruguay, obviamente. Y cuando digo que viene Rocha, no estoy diciendo solamente que viene la parte institucional, el gobierno departamental. Obviamente que el gobierno departamental ha estado y va a seguir estando y tiene que estar como referencia institucional del departamento. Pero cuando digo viene Rocha, están los operadores turísticos, están las propuestas que Rocha suma, en este caso para esta Feria a la promoción que Uruguay tiene en curso a partir de lo que es la diferencia cambiaria que hay con la Argentina. Hay que ser más atractivo para que el turista argentino vuelva al Uruguay. En ese sentido Rocha trae una propuesta interesante de incentivo, donde los operadores turísticos agremiados en la Corporación Rochense de Turismo, sin duda que sellan un desafío muy importante y es lo que para nosotros es determinante ante situaciones que puedan eventualmente aparecer como dificultosas, como puede ser esta temporada, o que hay elementos que nos tienen que ocupar, el que yo hacía relación a la diferencia de cambio, sin duda que la diferencia de cómo enfrentar esas situaciones es la solidez institucional que hay en la asociación público-privada, en el departamento de Rocha y en la propuesta país. Por eso nosotros en lo personal, como intendente, vinimos en la feria del 2015, en los dos años anteriores vino todo el equipo de turismo y demás integrantes del gobierno departamental, alcaldes, pero en este año particularmente nos pareció también necesario venir con una presencia lo más fuerte posible en el entendido de que justamente lo que significa esta feria para lo que es la propuesta turística de nuestro país. Obviamente que la presencia turística de los argentinos no va a quedar determinada por una visita, eso es claro, esta feria lo que tiene en este momento que estamos hablando es el día de los operadores del turismo, o sea la agencia de turismo, las que se cierran paquetes, están todas las operadoras, hay indicios que nosotros tuvimos conversando con operadores que no nos pintan una temporada como puede algunos presumir de que sea tan mala, justamente estar referenciada en las reservas. Por lo tanto, la promoción tiene que ser un fuerte permanente de la propuesta de nuestro departamento y lo es. Todo el año se participa, durante todo el año, en diferentes instancias importantes de la región para promocionar Roche, para promocionar, digamos, los paquetes turísticos, para promocionar la gastronomía rochense, para promocionar lo que es la propuesta de todo el departamento como propuesta turística. Se va a Brasil en más de una oportunidad, se va a Argentina, a diferentes provincias, bueno, acá a Buenos Aires, a Rosario, se va a Paraguay, se va a Chile, porque el turismo regional, hay que también empezar a fortalecer otros posibles destinos, aparte de los tradicionales como Argentina y Brasil. Recién, por ejemplo, hice una nota, hicimos nota, para decenas de medios de Rosario, y los periodistas de Rosario, es una provincia donde muchos ciudadanos de esa provincia son turistas en nuestro departamento, las preguntas que nos hacían es desde el conocimiento de Roche, nos hacían preguntas con familiaridad, de detalles del departamento, quiere decir que nos conocen. ¿Por qué? Por las promociones y el tiempo que se ha mantenido la promoción de Roche en ese lugar, y que se va todos los años. Es más, después de esta entrevista yo me comprometí a ir, porque esos son señales de también generar, digamos, determinados sellos que nos pueden ayudar, en lo que para nosotros la promoción debe de significar una especie de siembra permanente. Es eso, es una siembra permanente. Y nuestro departamento tiene que sembrar en lo que debe ser la propuesta turística, en lo que debe ser la propuesta de inversiones. Por eso, antes de esta feria estuve reunido con inversores argentinos que tienen inversiones en Roche, porque en realidad se trata también de consolidar la confianza de quien invierta en el lugar, y la confianza hacia el lugar. Por lo tanto, la siembra tiene que ser permanente y con elementos sólidos que garanticen que la siembra después se pueda transformar en cosecha. Pero tiene que ser constante. No puede ser una cosa de un día y de otro no. Hay que estar siempre, porque es una cosa que está por encima de los gobiernos. Debe de ser una propuesta de departamento, que sigue siendo un gran desafío para las rochenses. Cuando hablamos de romper la estacionalidad en materia de turismo, tenemos que también romper la estacionalidad en lo que es la propuesta de Rocha. Dejar de vernos en las chacras. Ver a Rocha como un periodo largo, no de 5 años de gobierno. No importa quién venga. Importa que la suerte de los rochenses, la suerte de todos nosotros. Y si no rompemos ese molde, y si no rompemos esa forma pequeña de ver que el crecimiento pasa por ahí, cuando nosotros invitamos a delegaciones de gobiernos de otras nacionalidades, hermanos que tienen relaciones con el país, es eso, es en la búsqueda de tratar de que nuestro departamento se promocione por todas las formas que se pueda promocionar. Y eso es una apuesta permanente, que no se debe agotar en un gobierno. Y eso tenemos que sellarlo en compromiso de gobierno que estén por encima de los periodos. Yo estoy a las órdenes. Para lograr esa mesa de entendimiento que no puede ser antes ni después de una elección, tiene que ser siempre. Gracias. Gracias.